buenas continuamos con las mediciones en esta oportunidad vamos a generar mediciones de acero para ello nos vamos a tablas de cuantificación o planas de planificación y derecho nueva tabla buscamos la categoría de armadura ojo armadura no se vayan a confundir con armazón armazón es vigas acero el acero corrugado armadura aceptar para ello seleccionamos categoría de anfitrión seleccionamos el diámetro de la barra la longitud de la barra y damos a aceptar como ven tenemos una gran variedad podemos clasificarlo evitar tipo aquí clasificar por categoría de anfitrión que nos ponga una línea en blanco los totales quitamos el check a detallar aceptar entonces nos falta calcular aquí formato longitud de barra a ver ahí me muestran y me está saliendo miren las unidades en milímetros vamos a cambiar esas unidades un perdón vamos a ver vámonos al modelo aquí tenemos un 3D de refuerzo UN y aquí buscamos en estructura picamos estructura buscamos longitud de refuerzo como ven está en milímetros cambiamos a metros dos posiciones decimales si gustas lo dejas con la letra M aceptar y aceptar volvemos a la tabla de metrados ya está en metros si volvemos a poner detallar entonces como me está dando acá en milímetros también voy a agregar otro campo editar y voy a agregar el tipo el tipo es con el nombre que se ha creado las barras y puedo poner aquí aceptar entonces ahí tendría y podría clasificar por categoría de anfitrión y por tipo no me deja entonces tendría que buscar ahí está entonces por armazón vienen a ser las vigas aquí tengo vigas cimentación estructural columnas y esta es la losa maciza entonces de tres cuartos hay un armazón de tres cuartos tres octavos tres cuartos cinco octavos y tengo su longitud de barro por ahora nos quedamos hasta aquí continuamos en el siguiente video grabamos gracias 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 Gracias.